El régimen de Daniel Ortega ha acusado a miembros del clero nicaragüense de ser terroristas y golpistas. ¿Cómo Estados Unidos ve el aspecto de la libertad religiosa en Nicaragua y qué se puede hacer al respecto? Nos preocupa la situación en Nicaragua. El propio presidente Biden está informado que el gobierno de Ortega trabaja con turbas simpatizantes del régimen para atacar comunidades religiosas por todo el país y tiene que ver con que los han tildado de terroristas y golpistas. Estamos haciéndole un llamado a ese gobierno que debe respetar la libertad religiosa de todo el pueblo, que los líderes religiosos no sean blancos de ciertos grupos. Estamos trabajando con la sociedad civil, lo que consideramos un paso importante no trabajar solo con el gobierno, pero también con los de a pie, que son los que piden la liberación de los que detienen, los que asedian a las víctimas de la violencia en el país. Precisamente la semana pasada, ahora que usted dice que emitieron este reporte, fue que uno de los sacerdotes en Nicaragua fue acusado de haber agredido a una mujer en un intento del régimen de crear las condiciones para arrestarlo. ¿Qué dicen ustedes? Escuché sobre este caso particular y lo estamos siguiendo de cerca y repasando qué pudo haber ocurrido, pero en general cualquier ataque a líderes religiosos, encarcelamiento de un líder religioso basado en sus prácticas, puntos de vista político o afiliaciones, no es correcto. Queremos asegurarnos que en cualquier caso haya un debido proceso en el que prevalezca la verdad, especialmente por acusarlos de cometer un delito, que tengan la oportunidad de responder a las acusaciones que se les formule. Sería inapropiado que el gobierno utilizara esto como excusa para formularle cargos a cualquier persona que solamente comente sobre algún tema. Y esa es nuestra postura en general. A principio del mes de mayo, la Asamblea Nicaragüense, controlada por legisladores del oficialismo, dijo que estaban considerando encarcelar obispos que cuestionaran las acciones del régimen de Ortega. ¿Más sanciones de Estados Unidos contra la dictadura son o serían la mejor respuesta a estos ataques a líderes religiosos? Estamos utilizando toda una gama de herramientas diplomáticas para abordar estos casos. Conversamos regularmente y directamente con el gobierno de Nicaragua. Públicamente hablamos sobre nuestra preocupación dentro del país. Trabajamos muy de cerca con miembros de la sociedad civil para asegurarnos en tener la información más reciente de lo que ocurre y poder respaldar a quienes conocen y se relacionan con estos líderes para saber sobre los abusos a derechos humanos. Y después están las sanciones, las que imponen restricciones a quienes violan los derechos humanos y la libertad de religión. Queremos estar seguros de que no solo aplicamos una herramienta, que veamos el panorama de manera comprensiva y entonces utilizar todos los recursos disponibles para tratar el tema de abuso a los derechos humanos. Cuando usted dice sanciones, ¿se refiere a algunas que sean similares a las que ya Washington impuso en el círculo ha llegado a Ortega? Sí, van de sanciones con restricciones de viaje, así como sanciones de aspecto financiero, de manera que me imagino que serían iguales a las que ya se impusieron. Gracias. Gracias.